¡Hola cerquitos! ¿Qué tal estáis? Nos encontramos en la ribera de Lone para hacer un logro llamado Flores para Heemoth que consta de 7 objetivos, ¿vale? Y desde el punto de ruta de campamento vamos a ir... a ver si... bueno, a ver... ahí, que no podía... aquí ¡Ah! Se me había quedado enganchado y no podía hacer la línea Vamos para allá Aquí también tenemos otro logro pero lo que nos interesa es entrar dentro y hablar con esta mujer Quiero informarme un poquito de todo ¿Y qué pasa con tu hijo? Vale, aquí tenemos el primer objetivo Bien Pues aquí nos vamos a ir a hablar con su hijo Su hijo lo tenemos arriba es el vigía Vale, aquí está Vale, aquí tenemos el segundo objetivo Pues volvemos a hablar con la madre Y a ver qué nos cuenta ella Pero seguramente tendremos que hacer el evento Ella ha ido a hablar con tu hijo A ver... Ah... Esto no es... Este de aquí Bien Nos tendremos que acompañarte ¡Qué remedio! Una vez que está el evento activo ya podemos hablar con ella tranquilamente Pues venga, vamos Bueno, quiero mirar un momento todo esto Con calma Vale Pues nada Venga chicos, vamos Básicamente aquí consiste en que no se nos muera casi nadie ¿No? Tenemos que llegar al final Y una vez que hemos llegado Porque la caminata ha sido un poco larga Y he cortado el vídeo Tendremos que volver con... Con ella, con Himob Y hablará ella con su hijo otra vez O sea, cuando subimos habla con el hijo Y cuando baja también Y hablan, bueno, sobre el padre y todo eso ¡Gracias por ver! Un 13-14 Que me rompe el tobillo Vale, aquí nos salta otro objetivo Ya llevamos cuatro con este Bueno, ya os he dicho que es un poco largo De hacer esto Pero bueno, yo creo que la historia es hasta bonita Triste pero bonita Tengo que ir ahora Más trabajadores de campo necesitan ayuda Te amo, Josie Y tú también, Josie Y tú también, Josie A ver si con más calma se para quieta Podemos hablar con ella Este de aquí Vale, pues tenemos que buscar la tumba del padre del chiquillo Hacemos TP Un señor hombre calabaza Y la tumba está aquí Sí, porque el otro día pasé por ahí y dije Oh, un cementerio La cuestión es que vi un montón de lápidas Así que nada, vamos a ir mirando los nombres Imagino que saldrán nombres Porque la última vez me salían Por atacar a eso Así yo puedo ir mirando Esta no es Ahí No Tampoco No Se parecía, ¿no? El nombre, pero no era Joder Si es que ya no se puede ir al cementerio Tranquila Que te tienen que hasta pegar Este tampoco Ay Es este Aquí tenemos Otro más Cinco de seis Vale Uy, que me han llamado por teléfono Justo ahora Vamos a volver Y hablamos con ella Y yo creo que con esto ya bastaría, ¿no? Porque Madre mía Que de vueltas Jesús, bendito ¿En serio? ¿No me digas que ahora tengo que ir a por el muerto? Bueno, vale Venga, vamos a ir Sin orden Vale, vale, vale Pues nada Vamos a ir a buscar Aquí al Al señor Sus huesos vagando O sea, literalmente Hay que buscar huesos La cosa es que hay que buscarlo En esta zona Desde el cementerio A este sitio De aquí Luego están las arenas Bueno, justo donde cae El punto de De dominio Vale, una vez que hemos llegado Lo único que veo aquí Es un exaltado ¿Qué eres tú? Eres tú Qué bien Esto es un poco asquerosico Bien Pues ya solo nos queda volver Y imagino que hablar con ella, ¿no? Pues venga Vamos a regresar Bueno, con todo esto ya acabaríamos el vídeo Hemos conocido un poquito De la historia de esta mujer Hemos conocido al hijo La historia El padre Lo que quedaba de él Que estaba asquerosillo Y este es el logro Así que nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!